Mande. Ahorita vamos a hacer, vamos a trabajar con el cuaderno de matemáticas. Mande Renata. ¿Ya terminaron? Ok. Ahorita vamos a trabajar con el cuaderno de matemáticas. En la plataforma está la presentación. En la plataforma está la presentación. Ahorita vamos a continuar con la temática. A ver, ¿quién recuerda qué acción realiza este signo? Más, más, más. Se lee más. Muy bien. Más. Se lee más. Pero ¿quién recuerda la acción que realiza? La acción. Sabemos que se lee más. Pero recuerden que la acción que realiza es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. Mande, Emiliana. Ese signo es el más y se dice como juntar cuando vas a sumar con ese signo. Muy bien, Emiliana. Cuando utilizamos este signo, juntamos y contamos. Este signo de más sirve para juntar y contar cantidades. ¿Para qué sirve, Julio, este signo? ¿Para qué? Para sumar. Nos sirve para sumar. Pero, no, apaga su micrófono. ¿Qué acción realiza? Dijimos que juntar, juntar y contar cantidades iguales o diferentes. Que esto no se nos olvide. Este signo, la acción que realiza es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. Están ahí. ¿Qué acción realiza este signo? Bien, Julio. Sumar. Sí, nos sirve para sumar. Pero, ¿qué acción realiza? Dijimos que juntar y contar cantidades iguales o diferentes. La acción que realiza este signo de más es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. Mande, Geraldine. Quiero, 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 quiero decirlo. A ver, dilo, Geraldine. ¿Qué acción realiza? Es, es, es juntar y contar. Juntar y contar. Muy bien, Geraldine. La acción que realiza este signo, chicos, es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. A ver, en su mano pongan cuatro dedos. En una mano pongan cuatro dedos. Y en otra mano dos. Vamos a hacer la acción. Vamos a juntar y contar. Siete. Y cuéntelos. Cuarto es. Seis. Dete. Seis. Seis, seis. Cuatro y juntamos dos dedos. Los juntamos y los contamos. Serían seis. Seis. Entonces, cuatro más dos me da seis. Cuatro más dos me da seis. Recuerden, la acción de más es juntar y contar cantidades iguales o diferentes. Ok. Ahora, van a ocupar cuaderno de matemáticas. Todo su cuaderno de matemáticas. Todos con su cuaderno de matemáticas y le van a poner fecha larga. Lunes. Hoy estamos a lunes. Cinco de octubre. Lo que tenemos que hacer es la fecha. Póngale fecha en su cuaderno de matemáticas. Fecha. ¿Ya, Danaí? ¿Ya lo pusiste? Pero con... Voy a ponerle fecha en su cuaderno de matemáticas. Fecha larga. Les voy a poner una suma que ustedes van a hacer en su cuaderno de matemáticas. La contestar, Danaí. Con rojo. Ok. Recuerden, siempre tenemos que acomodar unidades por unidades y decenas con decenas. Si lo acomodo mal, me va a quedar mal. ¿Mi operación? Entonces, la primer suma es... 34. Recuerden, número por cuadrito. 34. Más... 65. ¡Sí, qué página! Esto va a ser en su cuaderno de matemáticas. Es este. Sí, igual a lo que tú estás escribiendo. Sí, en ese, Gilberto. En ese. Sí, igual a lo que tú estás escribiendo. Sí, Violeta. Ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Recuerden, siempre empezamos con... Unidades. Y después con... Sí, decenas. 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 Muy bien. Sí. Mande, Renata. Pero vamos a poner... Cinco en mi cabecita y cuatro en mis manos. Muy bien, Renata. Claro, así lo vas a hacer. Muy bien. Mande. Pues no tradujo. Lo van a ir escribiendo en su cuaderno. No, no voy a poner. Sí. Separado. O sea, no los dejen de operación. De suma... Una suma separada y después la otra. Cuatro. Esa es noventa y dos. Sí. Mande a mí. ¿Lo vamos a hacer? Estas sumas en su cuaderno. Ok. Chicos, ¿se dan cuenta? Aquí dejé un espacio. También ustedes no me las dejen tan juntas. ¿Quién está rayando? No, no. La rayita. ¿Quién está rayando? ¿Quién está rayando? Aquí pongo. Recuerden, sumo unidades con unidades y decenas con decenas. Con decenas. Muy bien, Geraldine. Vamos a sumar primero las unidades y después las decenas. Nunca de los nunca podemos empezar con las decenas. Siempre tenemos que empezar sumando con unidades. Unidades. Muy bien. Iniciamos sumando con las unidades. Unidades. ¿Cómo te ves? ¡Mis! ¡Mande! ¿Podemos hacer lo mismo que tú? ¿Cómo lo mismo que yo? Váyanlo haciendo ustedes en su cuaderno de matemáticas. Sí, estoy copiando esto aquí. ¡Mis! ¡Mas! ¿Esto está abajo? Sí, son cinco sumas. Todos las van a escribir en su cuaderno. Si no les cabe en una hoja, escríbanlo en otra hoja, ¿ok? Si no les cabe en una hoja, lo escriben en otra, ¿ok? Son cinco sumas nomás. Recuerden, iniciamos con unidades, unidades con unidades, decenas con decenas, ¿ok? Primero sumo las unidades y después las decenas. Ok, les voy a preguntar a alguien, a ver. A ver, Geraldine. Pregue tu micrófono, Geraldine. Mis, la suma de abajo es un siete, la de abajo, la primera. ¿Siete? Un setenta y tres. Sí, es un siete. A ver, Geraldine. Mis. Sí, sí, sí. No, no, no. A ver. Geraldine, a ver. Vamos a hacer esta. Una. Dos. A ver. Mis. ¿Cuánto plata? No, no. Es que en la segunda, en tres en mi cabecita hay dos, entonces, cuatro. No, porque tres en tu cabecita hay dos dedos. Tres, ¿qué sigue en tres? Cuatro. Cinco. Tres más dos son cinco. Geraldine, a ver. Dos más tres, Geraldine. ¿Cuánto es? Tres en tu cabecita y dos dedos. Acá voltea conmigo. Acá voltea conmigo. Dos en tu, tres en tu cabecita y dos dedos. ¿Cuánto es? Cinco. Cinco. Muy bien. Acá conmigo, Geraldine, ¿eh? Que no les dé la respuesta. A ver, Geraldine. Nueve más ocho. Nueve en tu cabeza y ocho dedos. Pon ocho dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está. Vamos a contar, Geraldine. Nueve en mi cabecita estaba y ocho dedos. ¿Qué sigue del nueve? Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Diecisiete. Entonces, nueve más ocho me da. Diecisiete. Diecisiete. Muy bien, Geraldine. Y ahí nos dio el resultado ciento setenta y cinco. Ahí del resultado me dio ciento setenta y cinco. Muy bien, Geraldine. A ver, voy con alguien más. A ver, Renata, prende tu micrófono, Renata. Los demás lo están haciendo. Vayan viendo si les quedaron bien. Renata. Vamos a hacer la primera, Renata. Renata. Cuatro más cinco, ¿cuánto es? Cinco en tu cabeza y cuatro dedos. ¿Cuánto te da? Nueve. Nueve. Muy bien. Ahora, tres más seis, Renata. Tres más seis. Seis en tu cabeza y tres dedos. ¿Cuánto te da? Nueve. Nueve. Muy bien. Muy bien, Renata. A ver, Camila. Prende tu micrófono, Camila. Sí. Vamos a hacer la tercera. Uno más cero, Camila. ¿Cuánto es? Un dedo. Camila, pon un dedo en una mano. Quiero verlo. Un dedo nomás. Un dedo. Así. Un dedo. Muy bien. Y en otra mano pon cero dedos. ¿Cuántos dedos tienes levantados? Uno. Uno. Entonces, un dedo más cero dedos, ¿cuánto te da? Uno. Uno. Uno más cero me da. Uno. Uno. Muy bien, Camila. Ahora, Camila. Ocho más nueve. Nueve en tu cabecita y ocho dedos. Pon ocho dedos. Quiero ver ocho dedos ahí en tus manos. Ocho dedos. No, ahí son diez. Solo ocho. Ahí son siete. Mira, haz esto. Dobla tu dedo así, mira. Haz esto, mira. Mira hasta el mío. Haz esto. Mira cómo lo estoy haciendo estos dos dedos juntos. Así son ocho. Cuenta ocho dedos. Ok, ahí están ocho dedos. Ahora, Camila, ¿qué número teníamos en la cabecita el nueve? Nueve más ocho. Nueve. ¿Qué sigue del nueve? Diez. Diez, ¿qué más? Once. Once. Doce. Doce, ¿qué más? Trece. Trece, ¿qué más? Catorce. Catorce. Quince. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Diecisiete. Muy bien. Entonces, nueve más ocho me da? Diecisiete. Muy bien, Camila. A ver. Carlos, cuéntame. Oye, Carlos, vamos a hacer esta suma. Carlos, tres más tres, ¿cuánto es? ¿Eh? Tres más tres, ¿cuánto es? Seis. Seis, muy bien. Y siete más seis, Carlos, siete en tu cabeza y seis dedos, ¿cuánto es? Los demás vayan haciendo las sumas. Trece. Trece, sí, Carlos. Y como resultado nos dio, ciento treinta y seis. Ahí está el resultado. Ahora, a ver. Samuel, prende tu micrófono, Samuel. La última, Samuel. Cuatro más tres, ¿cuánto es? Cuatro en tu cabeza y tres dedos. Siete. Siete, muy bien. Y dos más uno, Samuel. Tres. Tres, muy bien. Y de resultado nos dio treinta y siete. Treinta y siete. De resultado nos dio treinta y siete. Ay, no miro, maestra, casi. No miro. No miro los números que pones abajo. Ahí está, es el tres. Treinta y siete. En la primera les dio noventa y nueve. En la segunda, ciento setenta y cinco. En la tercera, ciento setenta y uno. En la cuarta, ciento treinta y seis. Y la quinta, treinta y siete. Revisen si les quedó así. La califican. Pónganse palomitas si se la sacaron bien o la encierran si se equivocaron en algo. Tres, seis, treinta y siete. Ustedes revísense. Se van a revisar. Mis. Mande. No veo los resultados de las dos de abajo. Es ciento treinta y seis y treinta y siete. Ahí voy, ma, ma. Vente. Usted lo voy a poner, pero no es para que se entienda. Mis. Ahí son los resultados ya. Están bien facilitas, ¿verdad? Bien fáciles esas cinco sumas. Chicos, si se corta ahorita, recuerden que tenemos la siguiente clase a las diez, diez. ¿Ok? Oye, maestra. 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 Mande. Todo lo hice bien. Ah, qué bueno, Geraldine. Ponte palomitas ahí. Se van a poner palomitas. Todo lo hice bien. Todo, todito, toditísimo. Qué bueno que le salió muy bien. Ahí pónganse palomitas. Muy guay. Mis, yo la puedo hacer con mi calculadora. ¿Qué es lo que está diciendo esa? Mis, ya terminé. Ya, ok. Pónganse palomita. Mis. Mande. Yo la puedo hacer con mi calculadora. No, no, calculadora no. No. Eso es trampa. Oye, maestra. Mande, Geraldine. Solo voy a decirte que a mí me gustan mucho las sumas. Qué bueno que te gusten mucho las sumas. Y qué bueno que te salieron muy bien, Geraldine. Ahí ponte palomitas. Se ponen palomitas. Así. Así tengo más. Si se cortan, recuerden que tenemos, así pónganse palomitas. Recuerden que tenemos clase ahorita a las 10.10. ¿Ok? Y luego, maestra. Mande. Mande. Mis. Solo voy a hacer. Solo.